Bienvenidos, damas y caballeros, al sonidero más potente de la ciudad, la lavadora Sound Sistema. Con ustedes, centrifugando a la velocidad del sonido y dispuesto a desencajarles las caderitas, el selecta que esperaban, poliéster tropical. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ZZZZZZZZZZZZZZZ ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo se me cae un stock, bro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Money Talk and Bullshit Walk Money Talk and Bullshit Walk Count up, count up, count up Every dollar sign them a fee a round up Tell up mama tell a queen, service and the pounds up Mama fee a smash in a fee a frowns up Juicy kitty money no for them a grounds up Breff a ton a foot a hype and got ton a sound up Winner start from the bottom a soul from the ground up If you try to be food man a scatter rounds up If you never will a money yet, money a no nothing to you Pick up everybody when they want money a something to you Money Talk and Bullshit Walk Money Talk and Bullshit Walk Money a no everything, but a most thing The shopkeeper, no life trust in Money Talk and Bullshit Walk Money Talk and Bullshit Walk Bram, Fort Moor, Kingston 20 Southside said the money bit a plenty You see me yell them, them a hot girl Feed them fuck a bro, man not natural Rich girl a give me pussy, thank you No big girl give me the pussy, me still a tax you If I no money, me here in now If you never will a money yet, money a no nothing to you Pick up everybody when you want money a something to you Money Talk and Bullshit Walk Money Talk and Bullshit Walk Money a no everything, but a most thing The shopkeeper, no life trust in Money Talk and Bullshit Walk 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 Exitante es presumir la marea, sentada bajo la sombra de una palmera. Exitante es presumir la marea, sentada bajo la sombra. Me despierta la aurora, me limpia su amanecer, cuando el viento toca, se asoma el atardecer. Llega la brisa, pues el sol ya va a caer, llega la brisa. Abonde en las líneas, el sol ya va a caer, cuando el viento toca, se asoma el cebo. Llega la brisa, vuelvo la brisa. Llega la brisa, vuelvo la brisa, vuelvo la brisa, cuando el viento toca. Llega la brisa, vuelvo la brisa, vuelvo la brisa, viajando su amanecer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tô com um negocio maior que antes Eu tio tomando até susto comigo Ele mole, tá batendo na coxa Ele zusurtando parcial no umbigo Nevinha, Novinha ¡Vá! 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 ¿Vá! ...バイ, night I toss and turn I keep stressing my mind Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video